Y estamos de vuelta con otro Virales Norteños Que bien se escucha el guapanguito eh La neta compa El que hizo este video Esa producción le quedo perrísimo La neta Que perro le quedo Que chingón Wey va volando mi compa El requinto eh No hombre loco Iba en chinga la neta Porro vato de la armonía Que le gustan los correos Se enamora Pero esto gente Es otro nivel Es otro pinche nivel No mames le falta la parte de arriba Porque le falta media tuba Jale pues jale Cuanto me gusta este rancho Mijo para que quiere una banda completa Comprase un carro mejor Y toquelo Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Hombre si a la gente no le falta ingenio Jale se No necesita introducciones Sus palabras son acciones Herederos de la plaza Y le pese a quien le reze Le guste a quien no le guste Ya saben de quien se trata Apreciado por el pueblo Buscado por el gobierno Junto con sus dos hermanos Y aunque ya lo han intentado Pero aquí en Culiacán La neta gente La neta Cuando un señor mayor Te pide una guitarra prestada Préstaselo Porque te aseguro Que te va a impresionar Con lo que vas O quizá toque una bozada por ahí Pero pues bueno Mijo mínimo Las risas no te van a faltar O que se te la rompa No mejor el boludo Quien te la está pidiendo Con bante de prestado Los dos amigos Los cadetes de Linares Estos eran Dos amigos que venían de Mapimi Que por no venirse de Okis Robaron Guanacelli Neta gente Nadie Absolutamente nadie La gente que hace videos en Facebook Contándote la canción De dos amigos de los cadetes Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice A José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo No me pongo amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Ya agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron Y se les fue Neta gente ¿Por qué usan La misma pinche canción Para esos videos? Todo mundo Todo mundo Usa la misma canción Aunque bueno También pasó aquí en YouTube En su momento ¿no? ¿Pero por qué Todos agarran la misma pinche canción Y la ponen en todas partes Así es nomás La neta Lo impresionante Es que el vato De sepa la canción No hombre Como pueden ser ustedes Como se van a aprender Una canción Si yo lo vi mijo Yo los he visto Así le hacen El chiste es sentir la canción No es saberse la letra Viste A eso me refiero Ese es el original ¿Verdad? Por la calidad del video En Full HD 4K No alcanzo a distinguir bien Pero físicamente Se parece mucho Esos ojos Yo quisiera Una mirada Una mirada Huevo arranca Ah no Dejó que otro Lo cantara Si esta noche No pudiera Hablar con ella Pero si es el vato No me acuerdo Como se llama Y eso que lo mencionan Mucho en las canciones Que honorazo Que honorazo Cantar con él Porque es un rolón Es un rolón Si se vieran las manos Creo que podría aprender Mejor yo Ah pero no me está enseñando Amiga si es cierto Si ya está A ver Así es verdad Como que se aprendió No loco Si soy yo Cuando voy a la fiesta Así me veo yo Igualito Así me van a ver En un antro No puta caray Ta caray Pe si no se les avisó Que ahí va a haber peda ¿Por qué no echan La patrulla pues? No manchen Si ya saben Que tienen vecinos así pues Todo me recuerda A mi vecina castrosa Que no me dejaba hacer ruido Después de las 10 de la noche Hija de su máquina Nadie le puede decir Que no a él Loco Ni para reconciliarse Quitó esa madre Que trae un lado De la oreja Lo admito gente Lo admito Hoy vuelvo a creer En el amor nuevamente Hoy vuelvo a creer En el amor Y pues bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero los hayan entretenido Porque ya saben Que esa es la finalidad De este estilo de video Y pues bueno gente Si el video les gustó Regálame un me gusta Que en verdad He seguido mucho A este video A este canal Y sobre todo Me motiva a mi A tener los contenidos Y más seguido Los invito a que me sigan En mis redes sociales Como son Instagram Y Twitch Que actualmente Estamos transmitiendo De lunes a viernes O estamos intentando Que sea de lunes a viernes Pero créanme Que de lunes a viernes Mínimo nos van a encontrar Tres veces Y pues bueno gente Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Adiós Gracias por ver el video.